Hoy vamos a romper a Jire de una manera no tan convencional. Vamos a hacer uso de una mecánica escondida con la cual podremos pasar de hacer tics ligeros de eléctrico a literalmente multiplicarlo por casi 8000 veces. Así es, esta será una mecánica super tryhard, que hará que las habilidades de Jire puedan escalar de manera infinita. Y por cierto, la verdad es que la primera intención de este video fue hablar sobre el mod de aumento de la segunda habilidad que llegó hace poco. Pero después de analizarlo bien, la verdad es que no me terminó de convencer tanto al final y además no se apega a la sinergia que estaremos viendo el día de hoy. Así que lamentablemente no lo veremos en esta ocasión. Pero bueno, seguimos. Que seguro ya sabes que Jire es todo acerca del eléctrico, ya que sus habilidades que hacen daño producen ese estado. Y gracias a esto podemos destruir absolutamente todo en camino de acero base. Pero cuando se trata de enemigos con muchos más niveles, empiezan a haber problemas. Y por esta razón he decidido mostrarte esta interacción. Como puedes ver ahora, vamos a estar usando melees. Una en específico. Pero la razón de esto es porque estaremos haciendo uso de un arcano llamado Aflicciones cuerpo a cuerpo. Un arcano de melees. Este arcano es muy interesante y también muy bujeado. Lo que hace este arcano es que aplicará 6 instancias de los estados con los que esté afectado el enemigo cuando hagamos un ataque de melees que los derribe. Uno de esos ataques es el slam. O sea, los ataques al suelo. Pero no los ataques al suelo normales, sino los pesados. Esto debido a que los pesados producen el derribo que suspende a los enemigos. Y este tipo de derribo puede activar aflicciones a pesar de que los enemigos estén afectados por esa animación de aturdimiento que produce el eléctrico. Los ataques al suelo normales no pueden activar aflicciones con esa animación del eléctrico. Así que básicamente aflicciones serviría para aumentar las instancias de eléctrico que produce Jire. Y por cierto, actualmente los ataques al suelo producen no solamente 6, sino 12 instancias nuevas. Y esto definitivamente no es intencional. Pero igual si lo parchan, no te preocupes. Porque a lo mucho lo que hará será que hagamos la mitad de daño. Y pues esto no será tan malo. Ahora, esto no termina aquí. Esta interacción en la que aflicciones incrementa los procs provocados por las habilidades de Jire puede ser mucho más amplificada. Esto si en la melee equipamos mods de daño elemental, daño de estado y daño de facción. De esta forma, las nuevas instancias de eléctrico provocadas heredarán esos multiplicadores. O sea, básicamente lo que estamos logrando con esto es que las habilidades de Jire tengan más multiplicadores. Y encima estamos provocando 12 instancias de daño nuevas. Esta es la forma en la que vamos a romper a Jire. Provocando el eléctrico con las habilidades de Jire. Y superamplificándolas con una melee con aflicciones y con los multiplicadores que mencionamos. Y todo esto con ataques pesados al suelo. Pero ¿cuál sería la mejor melee para esto? Introduciendo a la Zampotez. Este martillo de Dubiri tiene una mecánica especial en el ataque al suelo. Esta lanza como una especie de ondas hacia el frente de manera cónica. Y también suspenden a los enemigos. La diferencia que tiene esta mecánica con las demás melees convencionales. Es que estas ondas pueden atacar a los enemigos hasta 4 veces. Esto quiere decir que aflicciones se pueden activar 4 veces seguidas. Y esto para aflicciones es simplemente roto. Algo que vimos en el video en el que hablábamos específicamente sobre este arcano. Es que cada vez que se activaba aflicciones. El daño de estado y el daño de facción se aplicaba una vez más. Pero lamentablemente esto ya no es así. Ahora en lugar de que aparezca un nuevo daño de estado y de facción. Aparece un multiplicador de 1.35 aproximadamente. Y esto tanto para el daño de facción y para el de estado. Y como la zampotez golpea 4 veces. Este 1.35 estará apareciendo 4 veces. O sea en total 8 veces. Entonces ya sabiendo esto como modeamos a la zampotez. En el mod de guardia estaremos usando lo que sea. Debido a que no nos va a estar importando. Porque estaremos haciendo uso de ataques al suelo. En el espacio para el mod exilus también no será necesario ninguno. Pero si puedes poner uno ahí te recomendaría sobrecarga de asesinatos. Para tener más velocidad de movimiento. Pero obviamente esto no es necesario. Vamos a estar haciendo uso de 3 mods de utilidad. Que no van a servir para aumentar el daño de gire. Pero si para que mejore el estilo de juego. Usaremos golpe mortal para tener la velocidad de cargar el ataque pesado. Y 2 mods de velocidad de ataque. Para que la animación del ataque al suelo sea más rápida. Sin embargo algo que también podrías hacer. Es usar acero galvanizado en lugar de uno de los mods de velocidad de ataque. Para hacer que la zampotez sea un poco más viable contra los acólitos. Puedes hacerlo pero también tienes la opción de usar tu arma primaria o secundaria para ellos. Así que ya dependería de ti. Y ahora si usaremos mods que incrementen el daño de gire. Usaremos un mod de facción acorde a la facción a la que te estarás enfrentando. El mod de daño de estado. O sea el elementalista. Y finalmente los 3 mods de eléctrico que existen para las melees. Y obviamente en el arcano usaremos aflicciones. Recuerda que este arcano es lo más importante de todo. Si no está aquí de nada te va a servir todo lo que estamos viendo. Con la zampotez buildeada de esta forma. Este será el multiplicador final que estaremos teniendo para los procs de eléctrico de gire. Y como puedes ver tenemos un multiplicador de prácticamente 8000. Toda una locura. Y si en caso lo estás pensando. Si también podrías usar a la exeptenet. Ya que esta también produce unas ondas en el ataque al suelo. Pero el tema está en que solamente pueden golpear 3 veces a los enemigos. Mientras que la zampotez lo hace 4 veces. O sea también es viable pero mejor será la zampotez. Toda esta sinergia tiene una debilidad. Los éximos. O específicamente toda unidad que tenga sobre guardia. Ya que aflicciones no tiene algún efecto en ellos. Para lidiar con ellos nos estará ayudando un compañero en específico. El cubro sunika. Este cubro tiene 2 mods de precepto que no serán muy útiles aquí. Siendo uno de esos desatado. El cual hace que el cubro tenga un 300% más de daño contra la sobre guardia. Y también está el mod llamado salvajismo. El cual es muy similar a la última habilidad de Ash. De esta forma puede tener la chance de poder atacar a varios éximos al mismo tiempo. Y recuerda que hoy en día los compañeros pueden hacer una muy buena cantidad de daño. Además como es un cubro también podemos aprovechar los mods de Mecha. Con este set el cubro marcará a un enemigo. Y cuando mates a este enemigo. Exparcirá todos los estados que tenía hacia los demás enemigos. Y vendrá muy bien aquí porque estaremos generando instancias de eléctrico super fuertes. Y en el mejor de los casos el cubro marcará a un enemigo común. Y cuando lo eliminemos con un ataque al suelo. Esas instancias de eléctrico pasarán a los éximos. Y así también podrán ser eliminados. Y de esta forma habilitaríamos al cubro sunika. Vamos a estar usando los 2 mods de precepto que tiene. Vínculo contagioso porque hace tanto daño que puede exparcir sus estados a los demás enemigos. Y con fe también a los demás éximos. Y este mod también hará una buena sinergia con deconstrucción de sintetizador. Y así ayudarnos con el tema de la energía. Porque estaremos usando el mod equilibrio en gire. Vínculo crucial y bontiquín de mascota para disminuir el tiempo de recuperación del compañero. Líder de la manada prime para el tema de la supervivencia. Y se estará activando todo el tiempo la sobreguardia. Porque estaremos usando a full a la zampotés. Vínculo duplex para que los clones también apoyen con el tema del daño. Recarga de Mecha porque estaremos usando el set de Mecha. Y finalmente buscar. Y esta sería la build de las garras. Usaremos postura asesina por el daño extra a la sobreguardia. Lamentablemente esto es aditivo al mod de precepto del Zunika. Pero igual es un buen incremento de daño. Después lo más relevante sería que campanero hace que podamos infligir impacto. Y de esta forma también podamos ver instancias de magnético gracias a golpe magnético. Y recuerda que el magnético aumenta el daño a la sobreguardia. Y también estaremos usando sobrecarga de mecha y sinergia del cazador. Para incrementar las estadísticas de daño de las garras. Si deseas explotar muy bien este par de mods. Te recomendaría que uses a la Paris Incarnum. Porque es una de las armas con las cuales más probabilidad crítica y de estado podremos conseguir para las garras. Y en ellas estaremos usando una build Stat Stick. Solo nos importará incrementar las estadísticas, críticas y de estado. Y por eso usamos mods que nos incrementen esas estadísticas. Para Camino de Acero Base no será necesario que uses a la Paris Incarnum con esta build. Pero sí lo haría si quieres llevar este arsenal contra enemigos de niveles máximos. En este caso seguiremos haciendo uso de la habilidad El Minto. Que todo el mundo usa en Gire, Pillaje. La habilidad El Minto de Hildring. Para todo este arsenal no termina siendo necesario reducir defensas. Porque de por sí terminamos haciendo bastante daño. De hecho con la build de hoy ni siquiera podremos quitar el 100% de las defensas con un solo casteo. Pero igual lo usaremos para la supervivencia. Pillaje nos brinda unas grandes cantidades de escudos. Y con esto podremos tanquear con escudos en Camino de Acero. Y para enemigos de niveles máximos nos servirá para tener 2.5 segundos de Shield Gating. En cuanto a fragmentos de Arconte estaremos haciendo uso de 1 Ámbar para aumentar la velocidad de lanzamiento de habilidades. Y lo usamos por cuestión de comodidad. Pero si esto no te importa mucho puedes usar cualquier otro. Y también estaremos haciendo uso de 2 Carmesí para aumentar la fuerza de habilidad. Y también puedes usar 2 Violeta para aumentar el daño de habilidad en enemigos afectados por el estado de eléctrico. En cuanto a escuelas de enfoque estaremos usando Zenuric para misiones rápidas como exterminios, rescates, sabotajes, etc. Esto debido a los nodos que nos ayudan con el tema de la energía. Y para misiones más largas la mejor será Madurai por la fuerza de habilidad que nos da fuerza de onda. Y la velocidad de lanzamiento de habilidades de transferencia de energía. Y ya sabiendo todo esto veamos la build de Jire. En el mod de Aura estaremos haciendo uso de Potenciamiento de Mecha porque estaremos haciendo uso del Set de Mecha. Y por eso también usamos Pulso de Mecha. En el mod de Exilus usaremos Pies Firmes Prime para que no nos molesten los derribos. Y porque contra enemigos de niveles máximos un derribo puede ser trágico. Toda la fuerza de habilidad vendrá de Rabia Ciega, Intensificación Umbral y el Arcano Muda Aumentada. Nuestro único mod de rango será Estiramiento Arconte y así de paso nos ayude con la energía. Y hablando de energía eso lo resolveremos con Flujo Prime y el mod Equilibrio. Usaremos Guardia Ondulante para que sea nuestro mod de emergencia para situaciones complicadas. También usaremos como siempre el aumento de la tercera habilidad Corriente Catódica para aumentar el daño de la cuarta habilidad. Y también para que su duración sea prácticamente permanente. Y en cuanto al segundo arcano puedes usar el que más gustes. Si deseas usar constantemente la segunda habilidad podrías usar Firmeza Arcana para no tener problemas de energía. Esto no terminará siendo necesario la verdad. Podrías simplemente estar usando Pillaje y las Zampotes todo el tiempo y nada más. Pero si sí quieres usar esa habilidad entonces usas Firmeza Arcana. Y la otra opción también podría ser Égida Arcana para que nos ayude con la supervivencia. Y se estará activando todo el tiempo gracias a Pillaje. Si deseas llevar todo esto contra enemigos de niveles máximos sí o sí necesitarás usar un arma secundaria. Que se pueda ocupar de ciertos enemigos como Unidades Trax, Acólitos, etc. No vamos a poder usar un arma primaria porque ahí recuerda que estaremos usando la Paris Incarnum para que potencie el daño del Sunika. Tienes una gran variedad de armas secundarias que puedes elegir. Y como ejemplo aquí tenemos a las Toxosis dobles Incarnum. Y esta será una build especializada en Unidades que tienen sobreguardia. Específicamente Trax. Y no estaremos haciendo uso de mods galvanizados porque no estaremos usando a esta arma. Únicamente cuando aparezcan estos enemigos. Así que los galvanizados prácticamente nunca estarán activos. Y aún sin mods galvanizados será capaz de destruirlos sin importar el nivel que tengan. Y bien, esta ha sido la forma en la que vamos a romper a Jire. Lo más probable es que estemos haciendo más interacciones con las Zampotes y otros Warframes. Pero ya veremos qué pasa. En fin, espero que toda la información te haya gustado y que te sirva. Y como siempre nos estamos viendo en el siguiente video. Así que hasta entonces. Bye bye. Chau. Chau.